Yo voy a cambiar de baile, pero... Espérate, no, después de este cambiemos todos de baile. Después de este cambiemos todos de baile, dale. Ok. ¿Qué se llama? Es que ese baile está... Está bien pinche plans, güey. Ya, reparte el baile, eso me va a caer. Esas pistolas. Esas pistolas están baile, güey. ¡Sí, se me quedaron los pistolas! ¡Sí, se me quedaron los pistolas! ¡Sí, se me quedaron los pistolas! Va a ser la pistolita... ¡Chilo! ¡Chilo! ¡Adiós!